Bueno, pues este es el recado de la Universidad de Bordecao. Hemos pedido su decisión, el jefe de seguridad, bueno, el jefe de la Comunidad Nacional de Valencia, nos ha dicho que en la comunidad de las políticas, nos ha dicho que los detenidos no van a ponerse su voluntad. Gracias. 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 Todo esto empezó por una protesta del movimiento estudiante valenciano que degeneró en una espiral de violencia policial pero no vamos a olvidar nuestra reunión. Gracias. No, no, yo estaba explicando que mañana a las seis de la tarde hay una manifestación que vamos a salir de Luis Vives con toda la comunidad educativa, es decir, significados de profesores y profesoras, padres y madres y alumnos y alumnas y vamos a acabar la manifestación aquí volviendo a pedir la demisión a la de la U. Gracias. 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 Gracias.